Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo 3 consejos de como pueden sobrevivir o como pueden ganar mas partidas en situaciones en las que ustedes se encuentran en desventaja Apex Legends es un juego basado en squads de 3 personas, entonces a veces te tocan compañeros que o son muy buenos o son muy malos Es muy raro que te toque una situación intermedia en la que lo que importa es el trabajo en equipo y todos se comuniquen y saquen la partida adelante Si pasa pero es muy poco común, lo mas común es que te salgan compañeros que no te ayudan o que cada uno esta tratando de hacer lo que puede Y luego el problema que tiene el juego que no te empareja con personas que estan en esa misma situación sino que te pone con jugadores con un nivel mucho mas alto que el tuyo O a veces esta muy loco el juego y te pone con uno mucho mas bajo y todos se mueren muy rapido, entonces de cualquier modo el juego se vuelve algo estupido Entonces lo que vamos a tratar de hacer con estos consejos es que ustedes puedan sobrevivir ante esos jugadores de alto nivel cuando tus compañeros no lo son tanto Por lo general lo unico que tienes que tener en cuenta es la situación en la que te encuentras y en que momento es prudente atacar y en cual no Pero vamos a desarrollar esos consejos mas a detalle, así que quédate y vamos con el video Third party, lo que significa es prácticamente que tu vayas a hacerle la tercera, la tercera escuadra en aparecer en una pelea Osea lo que vas a hacer es, no es lo mas adecuado o al menos yo considero que es un poco mañoso, un poco grosero por asi decirlo Hacer eso en partidas publicas cuando tu squad esta completa, cuando tienes un squad con tus amigos como tal A veces es inevitable hacerlo pero hay ocasiones en las que hay jugadores que con sus amigos solamente esperan hacer eso Estas tu peleando y te llegan entre los tres cuando ya casi, cuando acabas de matar una squad o cuando ya se estan muriendo todos Eso es un poco injusto y mas aun cuando son partidas publicas en donde lo que se busca es relajarse Pero en el caso de que tu tengas desventaja, en la que tengas un compañero menos o inclusive dos si estes tu solo Es muy importante que tu sepas en que momento tienes que meterte a esa pelea Por lo general el juego te muestra unos obituarios en la esquina superior derecha de la pantalla cuando estas jugando No te conviene acercarte a una pelea entre dos squad si no ves que el obituario empiezan a bajar jugadores Al momento de que tu veas que empieza a bajar jugadores es cuando tu puedes entrar a la pelea Y ahora no es solamente entrar a la pelea y ya, tienes que ver a que equipo vas a atacar Por lo general siempre hay un equipo que va ganando la pelea Entonces si tu ayudas al equipo que va ganando la pelea te vas a quedar solo contra ellos El punto aquí es que balancees esa pelea y termines con toda la gente que te encuentres con los puntos de vida bajos De ese modo va a ser muy fácil que los mates y solamente tienes que ir rotando tu posición Para que puedas acabar con todos ellos de una manera fácil y de que más que nada segura Porque puedes atacar a cualquiera sin que cheques cual es cual Cual es más bajo y cual es más alto en puntos de vida Pero si atacas al que estaba perdiendo le vas a dar tiempo a esos, a los que los estaban atacando Para que se curen y vayan por ti Y es ahí donde empieza lo difícil Y nosotros lo que tratamos de hacer es darte una pauta de que vas a poder ganar esa partida Por eso debes ser muy prudente al entrar a la pelea Recuerda los tres pasos, escuchas una pelea, acércate a la zona de combate Una vez que empieces a ver que empiecen a bajar enemigos o que se empiezan a acercar entre ellos Trata de ver que equipo es el que está dominando Se ve porque por general son los que están avanzando, los que están pusheando hacia adelante, hacia el otro equipo Entonces tú no vas a irte por los que están corriendo Vas a irte por el equipo que está pusheando para balancear un poco la pelea Y de ese modo puedes acabar con todos de una vez Porque si te vas a matar al equipo que está corriendo Lo único que vas a hacer es darle más fuerza al equipo que los estaba ganando y te van a terminar matando Acuérdate, third party Esa es una de las cosas más importantes para que puedas sobrevivir en situaciones de desventaja Posicionamiento y rotación del mapa Esto es muy importante Si tú estás solo debes tratar de rotar el mapa en lugares donde no esté muy abierto No puedes rotar el mapa por lugares donde haya campo abierto Porque si te encuentras un squad de frente no vas a tener mucho que hacer A menos que haya muchas rocas y puedas Si eres raid utilizar tu portal y ponerlo en una roca para que les cueste más trabajo alcanzarte Pero de todas maneras no es lo más recomendable Porque en ocasiones no eres raid A veces eres, no sé, Octane o cualquier otra leyenda que te guste jugar A mí me gusta jugar raid, afortunadamente esa es una ventaja que tengo Hay otros que les gusta jugar el Pathfinder Que igual se puede pelar rápido, se va corriendo Entonces esas son ventajas que tienen estos personajes Pero en caso de que tú no las tengas es importante que si vas solo trates de buscar una rotación Donde haya alguna construcción o donde haya mucha roca cerca Donde puedas tratar de rotar la posición Y así ir matando uno por uno a los miembros del equipo que te está pusheando Ahora, si tú no te encuentras en una buena posición Es importante que la trates de buscar Aún así cuando te están atacando No puedes quedarte a pelear en campo abierto Porque estás solo y te van a disparar tres Ten en cuenta que por muy bueno que seas Te van a terminar matando Porque si matas a uno o a dos el tercero Ya te va a tener súper fácil para matar Entonces la única manera en la que podrías ganar esa situación Es que a cada contrincante del equipo Le metas headshots con algún arma que haga No sé, muchísimo daño como la wingman Que le metas tres headshots a cada oponente Pero eso es muy poco probable Inclusive los jugadores profesionales pierden disparos de la wingman Entonces lo más importante es que sepas posicionarte Que sepas posicionarte y rotar en el mapa Ahora, si estás caminando En el mapa ve buscando lugares que te vayan cubriendo Para que de ese modo si te disparan puedas ir Cubriéndote con esos lugares mientras hayas una posición En la que puedas estar habilitado para pelear Eso es posicionamiento y rotación del mapa Las armas Es importante que lleves armas que te permitan matar a los oponentes rápido ¿Por qué? Porque vas a ir contra tres oponentes Entonces lo que te conviene Es que tú lleves armas que los puedas matar O bajar de puntos de vida muy rápido Un ejemplo de estas armas son la wingman La R-99 La peacekeeper Y en ocasiones te puede servir la flatline Pero yo las que te recomiendo siempre siempre Es la wingman La peacekeeper Y la R-99 En situaciones difíciles Esas armas pueden salvarte la vida Y puedes incluso ganar la partida por ti mismo Pero ¿Cómo haces esto? Todo aplicando los consejos que te voy dando Obviamente no vas a ganar todas las partidas En las que estés en desventaja Porque actualmente el juego Te empareja con personas de niveles muy distintos Y puede que te toque en personas de un nivel demasiado alto Y pues por mucho que te esfuerces no la vas a ganar Pero no te tienes por qué poner triste Porque al fin y al cabo estabas en desventaja Y estas personas están jugando con un jugador que no está a su nivel Al fin y al cabo Hiciste el mejor esfuerzo Y eso es lo que importa Ahora pero bien Si puedes ir mejorando Y quizás en algún momento puedas vencerlos Entonces lo que tienes que considerar Son armas que tengan mucho daño Por disparo O que disparen demasiado rápido Como es la R-99 La R-99 por disparo da 11 en el cuerpo Lo cual es muy poquito Pero dispara muy muy rápido Entonces puedes matar a un oponente De casi la misma velocidad Con la que lo matas con una wingman Entonces es ahí donde tienes que ir comparando La combinación de tus armas Lo que yo si te recomiendo Es que en cualquier combinación Lleves la Peacekeeper Porque la Peacekeeper puede hacer 110 de daño Si todas las balas van al cuerpo Ahora si por pura suerte Le das con dos balas a la cabeza Puedes hacer hasta 140 o 130 de daño Lo que deja al oponente con 70 puntos de vida Con dos disparos de la wingman ya lo matas O con otro de la Peacekeeper bien dado Ahora ¿Cuáles son los personajes que te recomiendo Para este tipo de situaciones? Pues la Raid La Lifeline O el Pathfinder Esos son los que yo recomiendo Claro que si Tú sabes hacer bien Todas las cosas que te he mencionado O si las practicas Pues puedes hacerlo con cualquier personaje Siempre y cuando sepas En qué momento posicionarte Cuándo usar tus habilidades Y Qué armas tienes que usar La Peacekeeper es casi requisito Para que puedas ganar uno contra tres Porque hace demasiado daño Y Y es un arma que no ocupa mucha munición Entonces puedes llevarte granadas Y ahí ir separando con las granadas A los miembros del equipo Para irlos matando uno por uno Dependiendo de la situación Puedes escoger entre la R99 y la wingman La R99 te la recomiendo más Para cuando los anillos cierran En donde hay mucha construcción Porque te permite acercarte Las construcciones te permiten Rotar el mapa De manera que puedas acercarte Ese equipo A un rango corto Pero hay Hay círculos que terminan Por ejemplo En campo abierto Como Los que quedan entre la yarda del tren Entre Skyhawk Y entre Drillside En esas partes del mapa Hay mucho campo abierto Entonces necesitas armas Que te den un poquito de rango Y un poquito de espacio Para que no te pushen directamente Entonces Ahí te recomiendo la wingman Porque puedes ir haciendo bastante daño Y los vas presionando A que vayan por ti Entonces cuando llegan por ti Si van los tres juntos Las granadas Ahí usas tus granadas Y los empiezas a separar Y recuerda siempre estar cerca De la posición del círculo Porque de ese modo Ellos van a tener que venir hacia ti Y les spameas granadas Para que se vayan separando En ese momento Que se separan Es cuando tienes que buscar Al que tenga menos puntos de vida Para irlo matando Y solamente así Puedes ir ganando Un poco más tus partidas Cuando estás en situaciones En desventaja Pero recuerda que son Son solo consejos No por ver este video Vas a Vas a mejorar Y vas a hacerte un dios del Apex Simplemente te va a ayudar A que entiendas más El sentido que tiene el juego En situaciones de desventaja Y que Campear no es una buena opción Porque al fin y al cabo No te deja ningún aprendizaje El hecho de simplemente Estarte Estarte escondiendo Eso funciona mucho Eso si lo puedes hacer Y no es malo Cuando son los últimos Dos squads Porque Si por ejemplo Quedan tres equipos Incluyendo el tuyo El tercer equipo Va a estar esperando A que los primeros dos Se peleen Siempre va a ser así Entonces lo que a ti Te conviene Si estás solo Pues es esperar Ahí si no te culpo Por campear un poquito Porque al fin y al cabo Ellos van a estar Van a estar Esperando esa third party Entonces aquí Lo que tienes que hacer Es buscar Tú ser esa third party Y no que te la hagan a ti Uno de los consejos Que te doy Para que hagas Para que logres Conseguir la third party Es que Empieza a botar granadas A lo lejos A lo lejos De tu posición Como para que Oigan ruido Y entre ellos Se crucen Entonces una vez Que ellos se crucen Y empiezan a pelear Simplemente esperas El momento adecuado Para pushear Y puede que ganes La partida Por general Es la posición Y el momento En el que pusheas Lo que hace la diferencia Si pusheas Si pusheas mucho Antes de que se empiecen A matar Los tres Se te van a ir Contra ti Y no vas a poder Hacer mucho Que digamos Ahora Si tú Empiezas Si tú pusheas En el momento adecuado Al equipo adecuado Tú ya tienes Casi la partida Asegurada Solamente tienes Que atinar Tus disparos Y ya saben Para atinar Los disparos Ya tienen La guía De apuntado Que hice Como primer video Tienen Varios consejos Que les pueden ayudar Y cualquier duda Que tengan O cualquier otro Consejo Con lo que yo Los pueda ayudar Solo déjenlo En los comentarios Y yo lo voy a Traer aquí al canal Y eso es todo Por ahora Amigos Es un video Un poco corto Un poco sencillo Pero recuerda Esos consejos Por muy sencillos Que parezcan Por muy Obvios Que suenen Muchas veces No los aplicamos Y es por eso Que yo lo hice En video Yo juego Digamos En un nivel Entre medio Y alto A veces juego Muy bien Y a veces juego Muy mal El detalle Está en que No logro jugar También Porque se me Olvida hacer esto A veces Soy muy imprudente A veces Pusheo a lo loco No tengo Idea de a quien Estoy atacando A cuantos oponentes Estoy atacando Y de repente Me salen tres Y ya me mataron Entonces es por eso Que no En ocasiones No logro conseguir Partidas buenas Y a veces Ando tan relajado Que logro conseguir Partidas muy muy buenas Entonces Ten en cuenta Que todo es progresivo Y que conforme Vayas jugando Vas a ir mejorando Pero Siempre ten en cuenta Algo en tu cabeza Ten una jugada En tu cabeza Porque eso hace la diferencia Entre no perder peleas Y eso es todo amigos Si les gustó el video Suscríbanse Compartan con sus amigos Y regalenme ese Hermoso like Que tienen en su mano Muchas gracias Nos vemos en la próxima Yo estoy mejor Oh Let's go Let's go Let's go That's funny Bro And the predators Yeah Yeah I'm smart Yeah Look at Look at Our damage I can't see What is it Yours is One One My screen is Broken No You're I'm itudes Is What is it